por ejemplo ah es la segunda vez es la segunda vez es el futuro y por eso me gustaría ver las dos buenas pero madre 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 ¿Por qué de este lado? O sea, no, no No te pongas a ver No te veo Voy a comprar las botas y las pociones No te veo No te veo No te veo Adiós, adiós ¿No? Buah Qué malo van a pasar ahí arriba Probablemente abajo tengáis una Kali y un C Mira, joder, no, no, no No, no, que no venga a Katarina Porque entonces ya Katarina es peor Ya, pero yo no sé dónde aparece Katarina Puede, después yo Me refiero a que es peor con los... es una K Hace no, 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 no. Tienen un equipo Protero A veces puedo poner aquí Ah, te diré a quien me toca a mí y quien tienen vosotros abajo. Están aquí. Vale, yo tengo a Kadi. ¿Tienes abajo a Catalina? ¿Viste? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy haciendo todos los mínimos, ¿sabes? La tía ya se iba a meter para acá, ¿eh? ¡Mira de poche! ¡Ya! Vale, ya tengo toda la cura, ¿eh? No está nada, coño. No es buena. ¡Toma! Solo voy a pensar dos veces antes de venir. ¡Ahí está, ahí detrás! ¡Hija de su puta madre! ¿No me esperas? A ver si lo había ido por abajo, ¿no? ¡No, no! Se fue como que se había ido a base. Y luego apareció de repente. ¡Hija de puta! ¡Ay! Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Qué coño tira? Yo nunca vi eso. ¡Sombra! ¡Ah, claro! Está con la puta sombra. Esa no, ahora no para. ¡Hostia, qué coño! Lo tenemos. ¡Ah, claro! Salta, Catalina. Que surto, qué surto, qué surto. ¡Ah! Deja de puta Joder, la mierda está, eh Toma, toma, hay espucis pues no hay un consultor Están aquí Está ahí la Catarina Corre, corre Toma Hombre, ya Aquí está a mí, ¿eh? Wow Vamos a comprarlo Vale, a ver Puedo encender, no voy a comprar Esto Soltan aquí Si tienes el teleport Ya, pero... No somos niños cerca del otro A ver Toma Voy a poner aquí un guard Si puedo ponerlo, ahora soy muy mal capaz No puedo No puedo Ahora Bueno, pues si te toca Lo quitas Estoy... Estoy yendo a... A tope No te tenía esa información No, no, ahí no, porque... Uy... No, fuera, fuera, fuera No, fuera, fuera, fuera Ah, está aquí, miradla Por aquí Nos van a venir a ver medio Mira Por aquí, coño Es aquí Es aquí, aquí, aquí Cuidado Yo me piro de aquí, ¿eh? Está solo, ¿eh? Está solo, ¿eh? Ahora está salvado Madre mía Madre mía Cuidado Cuidado la... la torre Toma Un imbécil ¡Oh, qué buena! Uy, por puss... ¡Ay! ¡Ay la puta! Se venía a calle, no pasa nada Se venía abajo, ¿eh? No me ve, no me ve Siene por... Vale Pues, hay tres abajo, voy a tirar al medio. Al fin no tiran. Te sube, te va a la del medio. Te va al medio. Va arriba, va para medio, todo. Dos, tres, eh. Te va por la espalda, Alvaru. Hola, Nielsen. Ya vi a alguien ahí, no lo hemos visto esto. Ah, está aquí, está aquí. Cuidado, va a tirar una ulti. Verdad. Golper. Es buena. No, no, no. Aquí. Ahí viene la cartada. Qué bueno. Ah. Pon para acá. Están todos aquí. Aquí hemos matado a uno. Malísimas acá también. En tu casa. En tu casa. Me quedo parado. Cuidado, eh. Por aquí. Sí. Te viene alguien. Escucha el ruido del telepon. Vale. Lo bueno de éste es que tiene el fear cada nada. Cuidado. No. No. No pude meter la ulti a la este. Ah, mierda. Ah, la sombra. No. Bueno. Lo bueno de estas es el FEAR Que tiene cada ney menos Cuidado, cuidado, cuidado Entrega otra vez Se te va a Kali para que se la mete Ya viene, yo le hago un juego ¿Qué está aquí, hombre? Creo que viene por ahí la Katarina Van para medio No sé por qué nos pegaban No, he fallado el salto La Katarina Aquí, aquí, aquí Ahí no lo dudes Dale, ulti, nato En tu casa Esta aquí, esta aquí, creo A ver Yo he matado a la Kata No sé a quién buscáis Ah, la Kali A la Kali Que buenísima Voy a quitar los míos Mira, 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 mira abajo A la Kali Toma FEAR en la cara Es que el FEAR mola mucho, tío Le meto un FEAR Y se cae a Poyardar Te meto Te meto Te meto Te meto un FEAR en la cara Es que es lo mejor de este personaje, tío Te meto Le meto un FEAR en la cara Y muere quien sea, tío Y muere quien sea, tío Hala En tu casa Por eso hay que tener prende Que buena No prendes nada No prendes nada Cuidado que no tengo Cuidado que no tengo Buena Buena Nada Justo tenía la ulti, eh Madre mía Tío P Es que Karine está rudísimo con el FEAR, eh Que va por tres Uy, que se viene, que se viene Que necesito comprar A ver Aguantad Aguantad Aguantad, venid pa' mi Off Ha gig Hero again, hay una ahí atrás Ah mia, ha fallado ese salto Oh perdona Perdona no te lo quería quitar y al final ha sido peor cuidado cuidado vale doble bueno gilipollas que hace que ya ni siquiera te pueden bajar jajaja pero es que me tira la ulti sabiendo que se la puedo cortar con un salto osea what la putada es que falle en no te salve te condenes en esa pero bueno lo empuje de tu rayo tío asi no me quita nada el tío esta para que? no se donde aqui 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 ay me metio por donde me voy a saber buena bueno ha estado bien en general ha estado bien asi no ha sido como esperaba pero no mas no mas no 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 una b una b una b una b una b esto esta mal pero como voy a tener una b si soy el que menos ha muerto hola por el por el farc también eh totalmente de puntuación joder me cago en la puta me manda una a plus y como coño tengo una b tio osea que me estas contando uno de uno uno y una b osea muy bien OWW 林